En cada canción Que escucharás Tú me tendrás Que recordar En un suspiro Del corazón Yo estaré siempre Muy junto a ti Cuando en las noches De soledad Y con tu almohada Puedas hablar En tus palabras Quizás no esté Pero en tu alma Siempre estaré Y yo también Te llevaré En un rincón De mi corazón Porque tú fuiste Una ilusión Y sé que siempre Te amaré No llores nunca Por mi amor Pues yo te adoro Igual que tú Un sueño hermoso Nuestro amor Adiós cariño Adiós amor Cuando tú pienses ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? En el feliz Tiempo que se fue En nuestros besos De un dulce ayer Sepas que nunca Te olvidaré Te olvidaré Estando en brazos Ya tu amor Y te recuerde Algo de mí Procura al menos Así fingir Que te olvidaste Que te olvidaste Ya de mi amor Y yo también Te olvidaré En un rincón De mi corazón Porque tú fuiste Una ilusión Y sé que siempre Te llamaré No llores nunca Por mi amor Pues yo te adoro Igual que tú Un sueño hermoso Nuestro amor Adiós cariño Adiós amor Ya por siempre Te diré Te diré Adiós Y me marcharé Muy lejos De ti Jamás ya sabrás De mi triste ser De mi triste ser Y de aquel querer Nada quedará Pero en mi alma Quedará Una llama ardiente De ese amor Que tristemente Por mis venas Correrá Porque el amor Que tú me has dado Es la misma sangre mía Y presiento Que al marcharme Todo acabará Ya por siempre Te diré Te diré Y de aquel querer Nada quedará Nada quedará Nada quedará Pero en mi alma Quedará Una llama ardiente De ese amor Que tristemente Por mis venas Correrá Porque el amor Que tú me has dado Es la misma sangre mía Y presiento Que al marcharme Todo acabará Y que al marcharme Todo acabará Todo acabará Y que al marcharme Todo acabará Y que al marcharme Angels 第三 En la orilla del río quedaste amor, y tu cuerpo en la arena tendida está, con el manto de sombra envolvió la luz de tu atardecer. Solo queda pedir a nuestro Señor que te pueda llevar hasta su lugar, que por siempre el recuerdo está dentro de mí. Dentro de mí hay alguien que me ilumina, hay alguien que me da fuerzas para luchar sin cesar. Sé que eres tú mi dulce amor de un momento, que te marchaste de aquí sin poderte despedir. En la orilla del río quedaste amor, y tu cuerpo tendida en la arena está, con el manto de sombra envolvió la luz de tu atardecer. Solo queda pedir a nuestro Señor que te pueda llevar hasta su lugar, que por siempre el recuerdo estará dentro de mí. Dentro de mí hay alguien que me ilumina, hay alguien que me da fuerzas para luchar sin cesar. Sé que eres tú mi dulce amor de un momento, que te marchaste de aquí sin poderte despedir. Dentro de mí. Dentro de mí. Tanto quise en esta vida Tu cariño para mí Desde aquel feliz momento En que yo te conocí Tu mirada cariñosa Y tus labios carmesí Despertaron en mi alma Lindos sueños hacia ti Yo soy feliz porque te quiero Y sé muy bien cuánto te adoro Tú eres la luz de mis senderos Dame tu amor, tu amor entero Yo te daré todo el calor Y esta pasión de un gran amor Que un día nació en mi corazón Por la ternura de tu amor Yo comprendo que es difícil este amor Para los dos Pero la lucha no es inútil Cuando ama el corazón Olvidémonos del mundo Y vivanos nuestro amor Y que no haya ni un segundo De tristeza entre los dos Yo soy feliz porque te quiero Y sé muy bien cuánto te adoro Tú eres la luz de mis senderos Dame tu amor, tu amor entero Yo te daré todo el calor Y esta pasión de un gran amor Que un día nació en mi corazón Por la ternura de tu amor Que un día nació en mi corazón ¿Por qué tanta tristeza hay en tus ojos? Cuando debieran ser de miel tus horas ¿Por qué tanta nostalgia hay en tu acento? Si llevas una vida de princesa De pétalos, de flores son tus caminos Y nubes de algodón hay en tu alcoba Y sin embargo tú en jaula de oro En triste soledad ríes y lloras Vives en jaula de oro De riquezas y tesoro Pero callas tu pasión Sé que te encuentras cautiva Tristalondra pensativa Ya no llores por amor No saben comprender los que te guardan Que busca libertad para tus sueños No saben del volcán que hay en tu alma Tu pobre corazón ya tiene dueño De pétalos, de flores son tus caminos Y nubes de algodón Y nubes de algodón hay en tu alcoba Y sin embargo tú en jaula de oro En triste soledad ríes y lloras Vives en jaula de oro De riquezas y tesoro Pero callas tu pasión Sé que te encuentras cautiva Tristalondra pensativa Ya no llores por amor Ya no llores por amor Dicen que fuiste un día A mirar por mi retrato Y lloraste amalgamente Pensando en el ayer No puedo negar que un día Fuiste luz de mi existencia Fuiste alegría en mi vida Y mi lágrima con tu adiós Ya no vuelvas a mirarme Ni acosarte en mi camino Mi despecho es tan grande Por favor no vuelvas más Ya no vuelvas a mirarme Ni acosarte en mi camino Mi despecho es tan grande Por favor no vuelvas más Tan inmenso fue el cariño Y hasta ayer Y hasta ayer me confesabas De perdernos ni pensaba Que ya todo terminó No puedo negar que un día Fuiste luz de mi vida Fuiste luz de mi existencia Fuiste alegría en mi vida Y mi lágrima con tu adiós Y mi lágrima con tu adiós Ya no vuelvas a mirarme Ni acosarte en mi camino Mi despecho es tan grande Por favor no vuelvas más Ya no vuelvas a mirarme Ni acosarte en mi camino Mi despecho es tan grande Por favor no vuelvas más Por favor no vuelvas más Por favor no vuelvas más Amor quiero decirte Que yo desde hace tiempo Vivo pensando en ti Con solo una mirada Tus ojos me embrujaron Y solo pienso en ti Estoy enloquecido Y tú no te das cuenta Que estoy loco por ti Amor no te das cuenta Que estoy enamorado No me hagas más sufrir Tus ojos es mi condena Tu cuerpo es mi delirio Tan solo pienso en ti Ay que ciega que estás O es que quieres fingir Quieres hacerme sufrir O jugar con mi amor Me has embrujado amor Con tu forma de ser Pero no puedo más Seguir fingiendo así Me has embrujado amor Con tu forma de ser Pero no puedo más Seguir fingiendo así Amor quiero decirte Que yo desde hace tiempo Vivo pensando en ti Con solo una mirada Tus ojos me embrujaron Y solo pienso en ti Estoy enloquecido Y tú no te das cuenta Que estoy loco por ti Amor no te das cuenta Que estoy enamorado No me hagas más sufrir Tus ojos es mi condena Tu cuerpo es mi delirio Tan solo pienso en ti Ay que ciega que estás O es que quieres fingir Quieres hacerme sufrir O jugar con mi amor Me has embrujado amor Con tu forma de ser Pero no puedo más Seguir fingiendo así Me has embrujado amor Con tu forma de ser Pero no puedo más Seguir fingiendo así Me has embrujado amor Chiquilla bonita Que tienen tus ojos Que cuando me miras Yo me vuelvo loco Quisiera tenerte Siempre entre mis brazos Y así en tu regazo Sentirme feliz Tú ni me imaginas Cuanto yo te adoro Que eres mi tesoro Y que sueño por ti Y que hoy ya sin ti Son tan tristes los días Escúchame niña Y dame tu amor Mi chiquilla de los ojos Soñadores Con amores Yo tu vida Alegraré He de darte mi calor Y mi ternura Mi chiquilla Ven a mí Te haré feliz Chiquilla bonita Que tienen tus ojos Que cuando me miras Yo me vuelvo loco Quisiera tenerte Siempre entre mis brazos Y así en tu regazo Sentirme feliz Tú ni me imaginas Cuanto yo te adoro Que eres mi tesoro Y que sueño por ti Y que hoy ya sin ti Son tan tristes los días Escúchame niña Y dame tu amor Mi chiquilla de los ojos Soñadores Con amores Yo tu vida Alegraré He de darte mi calor Y mi ternura Mi chiquilla Ven a mí Te haré feliz Te haré feliz Con estas íntimas sensaciones que nacen en mi alma quiero cantar A tus encantos tierra querida que son motivos para soñar Tu gente buena que solo quiere ver tu orgullosa llena de luz Que por natura tienes las mieles, corazón de América del Sur Roja y tú, Paraguay Roja y tú, Xereta Yo te quiero, Paraguay Yo te quiero, mi país Te distingo, patria querida Por tu progreso, tu libertad Por tus mujeres y tus campiñas Por esa patria de verdad Y los que llegan hasta tus solares Ya no te olvidan de ese país Y solo quieren cruzar los mares Para gozar de tu frenesí Roja y tú, Paraguay Roja y tú, Xereta Yo te quiero, Paraguay Yo te quiero, mi país Roja y tú, Paraguay Roja y tú, Paraguay Roja y tú, Xereta Yo te quiero, Paraguay Yo te quiero, mi país Roja y tú, Paraguay Roja y tú, Xereta Aquí estamos jugando Cuando tú me llamas Y luego te vas No sé lo que pretendes Que yo te demuestre Toda mi ansiedad Ya pasó ese tiempo En que tú me decías Que tan solo contigo Yo tendría calor Pero te equivocaste Ya no soy el que vive Pretendiendo quererte Ahora vuelvo a reír Aquí estamos jugando Cuando me persigues Y luego te vas Solo buscas herirme Con ese capricho Que te hace perder Ya pasó ese tiempo Ya pasó ese tiempo En que tú me decías Que tan solo contigo Yo tendría calor Pero te equivocaste Ya no soy el que vive Ya no soy el que vive Pretendiendo quererte Ahora vuelvo a reír Si es que pudieras leer En mis ojos lo que siento Si adivinarás mi amor Todos mis pensamientos Descubrirías tal vez Los más íntimos secretos Que guardo dentro de mí Hace ya bastante tiempo A veces quiero romper Este profundo silencio Que me hace tanto mal Y que ya no lo soporto Por favor atrévete A mirarme a mirarme A mirarme a los ojos Necesito de tu amor Que me estoy volviendo loco Este loco corazón que está Sufriendo por tu cariño Hace tiempo que no vive en paz Quiere estar contigo Este loco corazón que está Muriendo de a poco Porque presiente que tú jamás Leerás mis ojos Si es que pudieras leer En mis ojos lo que siento Si adivinarás mi amor Todos mis pensamientos Descubrirías tal vez Los más íntimos secretos Que guardo dentro de mí Hace ya bastante tiempo A veces quiero romper Este profundo silencio Que me hace tanto mal Y que ya no lo soporto Por favor atrévete A mirarme a los ojos Necesito de tu amor Que me estoy volviendo loco Este loco corazón que está Sufriendo por tu cariño Hace tiempo que no vive en paz Quiere estar contigo Este loco corazón que está Muriendo de a poco Porque presiente que tú jamás Leerás mis ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!